Shalom, shalom, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, damos gracias a todos quienes nos acompañan y pues tomamos un segundo al menos para reconocer que es una buena cosa quienes estén presentes, tomar o prestar interés a las cosas que realmente son de la más alta importancia es decir, las cosas que corresponden a Jehová, a Yahweh, a Yah, a Dios bien por quien decide este camino Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda La fecha de hoy es domingo, junio 5, 2016 son las 2 con 4 minutos pm ahora gustaría comunicar esta presentación, la cual estaremos utilizando las referencias y notas, las cuales aporta nuestra Biblia que utilizamos para estudiar, es decir, la Old Scofield Study Bible, la primera edición y pues hemos tomado la libertad para traducir lo que el señor Scofield tiene que decir de acuerdo o en relación a la primera epístola universal de San Pedro Apóstol capítulo 2, verso 9, específicamente en relación al real sacerdocio esto lo hemos traducido al español con la esperanza de poder aportar al pueblo llamado Rastafari a nuestra gente en espíritu y en verdad algún beneficio y pues esperemos que sea de uso y que sirva para nuestra edificación más que también tenemos que mencionar que no es limitado para el Rastafari realmente es para aquellos quienes desean a llegarse, que desean las cosas que son de Jehová, de Yahweh, de Dios, de Yah entonces de nuevo reconocemos que es una buena cosa quienes estén presentes haciendo y acompañándonos en estos estudios la primera epístola universal de San Pedro Apóstol capítulo 2, verso 9, el cual dice así más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéremos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas es decir, de la oscuridad a su luz admirable un breve comentario, virtud es una palabra que gustaría elaborar sobre ella si estamos correctos, virtud significa potencia, fuerza, poder, energía más virtud expresa fuerza en un aspecto más detallado, más completo es decir, fuerza moral potencia positiva se podría decir fuerza, energía, poder, potencia no corrupta es decir, virtud fuerza del bien y es importante hacer la distinción porque pues hay mucho tipo de poder y de fuerza y energía pero virtud le da le da carácter o le agrega característica a qué tipo de poder o potencia o energía es de la cual hablamos hablamos de una energía, una potencia, una fuerza, un poder que es bueno que es para el bien y hagamos bien anunciando lo que es bueno y bueno es su voluntad y bueno es expresarla si hemos sido bendecidos con poder recibirla el que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable gustaríamos como acostumbramos debes de empezar con lo que hemos mencionado ser el tema principal de esta presentación pues nunca hace falta desviarnos y pues elaborar sobre aspectos de la escritura que pues llaman la atención y que podemos hacer esperemos que sea por nuestro bien y para nuestro crecimiento colectivo nos llama la atención aquí donde dice dice para que anunciemos anuncias 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 para que anuncies las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable solamente queremos queremos dar una imagen pintar una imagen acerca de de la relevanza a la palabra el tabernáculo da la casualidad que el tabernáculo no no hay ventanas en él no hay luz no hay luz natural que penetre cualquier rincón de la estructura o del del santuario la luz es aportada o es proporcionada en en el lugar del santuario él de hecho siempre me falla porque pues no leo en español pero en inglés hay una diferencia se expresa una diferencia entre el lugar donde entras es un lugar sagrado se encuentra la lámpara conteniendo las siete velas de aceite que iluminan este lugar incluso incluso se encuentra la mesa con el pan que es para los sacerdotes igual hacia el fondo el altar de incencios después están las cortinas el velo detrás de cual es el lugar más santísimo más sagrado en donde ilumina lo que muchos llaman la Shekinah glory la gloria de Shekinah en lo personal nosotros pues lo vemos con más facilidad o entendemos con más claridad la primera fuerza de la trinidad es decir la glorificación del padre al hijo y el hijo al padre la luz completa la iluminación o la salvación a salud eterna es decir la completa salvación que es para siempre lo cual es razón porque hemos decidido pues como hacemos de costumbre desviarnos un poco del tema pero no tanto porque el real sacerdocio ejerce un un privilegio al cual no es más a nosotros de un linaje real a través de quien es posible y es el hijo del Dios viviente quien es la puerta la entrada la manera de obtener acceso a su gloria más él no se glorifica solo es el padre revelado a nosotros Jalice el hace primero quien da gloria al hijo así como el hijo ha glorificado al padre esta luz es la gloria que ilumina todo habiendo dicho eso lo que nos llamó la atención es que en el principio hay tinieblas hay oscuridad y de las tinieblas la luz resplandece más que no es una luz natural no es la luz del sol no es una lámpara es esa luz que ilumina la oscuridad que se encuentra en la profundidad de la humanidad caída no a todos más a aquellos quienes son ese linaje real o ese linaje escogido gente santa pueblo adquirido real sacerdocio sabemos que muchos pretenden en sus mentes y pues como culparlos que el recibir jesús cristo el evangelio es estar en la presencia de ya pero no es así estar en su presencia es ver su gloria por completo aquellos quienes esperan aquellos quienes esperan la segunda venida quienes esperan esto o el otro no están presentes o no están en la presencia ante el rey de reyes que da gloria a jesús cristo es tan sencillo como eso y no es para hacer a nadie de menos solamente es lo que es no es que tengas al hijo significa que el padre automáticamente es recibido correctamente es saber que si tienes al padre entonces debes recibir al hijo así como aceptando al hijo igual debes recibir al padre porque somos inseparable porque y jehová nuestro dios unos somos más no es decir que uno es el otro por cual razón porque has creído en el nombre de jesús o jesús cristo ha sido ha sido de alguna manera elevado a la salud a la salvación a salud en otras palabras el alma es iluminado por cristo jesús sin duda la salvación en él existe la salvación del alma individual pero este es el lugar dentro del santuario el cual es antes de entrar detrás del velo al lugar santísimo donde está el arca del pacto o de la alianza en donde la gloria completa es manifestada de donde él da testigo a nosotros de donde habla directamente a nosotros ahora es cierto que jesús cristo es salvación al alma pero cada alma tiene espíritu y así como el alma es probada por el por el bautismo del agua el espíritu que mueve o que es motor al alma también es probado por el fuego y si uno no es aprobado por agua y por fuego uno no es no es aceptado ante la presencia de él quien es perfecto porque si no aceptas a su hijo el padre no te quiere ver y si no aceptas al padre el hijo no quiere que ver contigo porque uno somos es inseparable es una primera fuerza de la trinidad la primera porque es la fuerza que ha sido desde antes que el mundo fuese antes de que el hombre haya caído jesús cristo es la reconciliación a ese estado del hombre en donde es en directa conexión con la espiritualidad santa es decir con el espíritu santo con 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 el mismo creador donde uno está interconectado directamente cosa que había sido perdida claro que esto se obtiene a través de la puerta el camino la vida de jesús cristo pero se pone a prueba el espíritu del alma que ha testificado a jesús cristo y si ese espíritu no es no es purificado por el fuego no es aceptable y no está en presencia de su majestad de su gloria de la gran luz que ilumina la profundidad de las almas esperemos expresar y como como funciona el tabernáculo pues muchos creen que porque reciben el nombre de jesús cristo pues ya todo es finalizado si así fuera entonces estuvieran testificando con claridad todas cosas habiendo sido manifestadas pero si esperan hay tinieblas aquellos quienes anuncian y han entrado entonces buscamos una luz la cual no es natural en un lugar donde no hay luz natural entonces de las tinieblas de la oscuridad debe resplandecer la luz y esa luz debe de ser luz aprobada para que la obra haya sido perfecta la epístola del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 9 verso 23 dice fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo más ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud salvación perfecta salvación a salud eterna de alma y espíritu incorporado manifestado encarnado en nosotros si fuéramos recibir el quien ofrece el sacrificio perfecto y es Jalí Selassie primero quien entrega toda gloria a Jesús Cristo y Jesús Cristo en torno glorifica al Padre para así nosotros estar en su presencia y dar testigo y anunciar el buen evangelio pero la oscuridad o la ignorancia o las tinieblas no lo comprendieron mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio gente santa pueblo adquirido para que anuncie disculpen para que anunciéremos para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable Cristo dentro del personaje de Jalí Selassie primero como rey de reyes quien lo ha testificado real sacerdocio resumen resumen del resumen del sacerdocio del nuevo testamento hasta que la ley fue dada o entregada la cabeza de cada familia era el sacerdote familiar el primer hombre o el primer varón nacido primogénito referencia tenemos libro de Génesis capítulo 8 verso 20 es decir o en referencia a Noé tenemos referencia aquí al libro de Génesis capítulo 26 verso 25 lo cual se refiere a Isaac tenemos referencia en el libro de Génesis capítulo 31 verso 54 lo cual es en relación a Jacob cuando la ley se propuso la promesa para perfecta obediencia era que Israel debía de ser a Dios un reino de sacerdotes referencia al libro de Éxodo capítulo 19 verso 6 pero Israel violó la ley y Dios cerró el oficio sacerdotal a la familia arónica a los descendientes de Aarón escogiendo a la tribu de los levitas o de Levi el ministrar a ellos de tal manera constituyendo el sacerdocio típico referencia al libro de Éxodo capítulo 28 verso 1 en la dispensación de gracia dispensación se puede traducir o se puede significar como o definir como un un transcurso de tiempo una temporada de tiempo para que se se finalice una expectencia una obra un requisito un periodo de tiempo se podría decir dispensación de gracia todos los que creen aquí nosotros agregamos correctamente digo yo yo digo los fiel y verdaderos en estos últimos días es decir no creemos sabemos porque se nos ha dado por herencia la revelación en la revelación del cumplimiento completo son incondicionalmente constituidos a reino de sacerdotes referencia a la primera epístola universal de san pedro apóstol capítulo 2 verso 9 lo cual es nuestro punto principal de estudio para esta presentación incluso referencia al libro de la revelación o apocalipsis capítulo 1 verso 6 la distinción la cual Israel falló en lograr por por obras o es decir trabajos en otras palabras el sacerdocio o no 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 disculpen dice en esta dispensación de gracia es entregado el oficio a todos los que creen esto lo dice un tipo que no sabe la completa manifestación de la gloria santa o sea de la fuerza de la primera trinidad es decir la consumación de todas cosas es decir que el tipo quien escribió estas notas aunque son buenísimas él no tiene no tiene acceso al lugar detrás del velo en donde ilumina la majestad en alto padre hijo hijo y padre un espíritu santo uno somos un solo dios un solo nombre primera fuerza de la trinidad por eso es que unos oponen como muchos lo hacen que el creer en jesús cristo es entrar en el lugar más santísimo y estar en la presencia de dios todopoderoso de yehová de yahweh pero pues tan sencillo es como ponerse a pensar que si así fuera porque no pueden distinguir o pueden reconocer a dios manifestado así como lo ha prometido cumpliendo su palabra que así seamos capaces de anunciar la perfección la finalización la consumación de que su palabra es cierta y correcta de principio a final de final al principio sin falta al pie de la letra como podríamos nosotros clamar que estamos en su presencia si no podemos distinguirlo si estamos esperando ya mero viene la segunda avenida se aproxima ya va a ser el tiempo prepárense esto se escucha como un estado en tinieblas más uno quien ha sido llamado a su luz admirable ha sido llamado para anunciar he aquí hoy este día es cumplida la escritura delante de ti si la recibes yo sé que esto es verdad esto se me ha revelado te estoy diciendo a ti para que tengas la oportunidad de elegir si tú quieres demostrar tu salvación será aprobada es decir probado por el fuego y recibir su voluntad por completo para que seas iluminado por completo y veas todo veas su presencia estando en su presencia y pues se debe aclarar ese detalle el cual el cual confunde a muchos de hecho esta es la confusión es rechazar al padre no hay manera de confirmar al hijo cualquiera puede pretender ser del hijo pero el padre conoce al hijo y uno somos el sacerdocio de fieles es por esta razón derecho de nacimiento de nacer de arriba así como todo descendiente de arón era nacido al sacerdocio referencia a epístola de apóstol san pablo a los hebreos capítulo 5 verso 1 el principal privilegio de un sacerdote es acceso a dios a través de cristo sé que que todos tienen acceso a dios en ciertas formas pero ciertas formas por lo regular de interés propio acceso a su revelación acceso a su voluntad que así nosotros testifiquemos a ella en perfección es diferente de este tipo de acceso a los secretos no cualquiera los recibe por cual razón estuvieran testificando lo mismo que hoy hablo yo porque la gloria de ya son las cosas ocultas y las cosas reveladas pertenecen a nosotros sus hijos y hijas de siglo en siglo generación a generación la gloria la honra de la gloria de ya es esconder su palabra ocultar su palabra y la honra de reyes es escudriñar su palabra porque en la oscuridad resplandece esta luz por cual razón la gente se vea se basa la apariencia exterior y rechazan no podiendo reconocer el espíritu que Jalice la así primero ha sido ungido para manifestar esta responsabilidad como se nos ha prometido bajo la ley el alto sacerdote es decir el pontífice solamente podía entrar al lugar más santísimo del santuario y eso tan solo una vez por año referencia a epístola del apóstol San Pablo a Hebreos capítulo 9 verso 7 pero cuando cristos murió he aquí que ha resucitado el velo el velo tipo del cuerpo humano de cristos referencia a epístola de apóstol San Pablo a Hebreos capítulo 10 verso 20 fue roto que significa esto no solamente que pues he aquí es una persona de rostro negro o es decir una apariencia como hijo de etíope acaso no nos advierte Jehová a través de profetamos capítulo 9 verso 7 hijos de Israel no me sois vosotros a mí dice Jehová como hijos de etíopes no solamente se refiere a esto pero se refiere al hecho de que Dios siendo Dios se ocultó en espíritu dentro de hombre se ocultó se escondió es decir habitando tabernáculo entre nosotros y nosotros no lo reconocimos de esta misma forma el Padre es revelado la gente ve la persona Hélice la hace primero pero no ve su divinidad porque no puede discernir el espíritu en él por cual razón el velo no es roto para estos porque no pueden comprender que Dios habita entre el hombre pero el hombre aprobado y escogido por él porque dentro de las tinieblas resplandece la luz que ilumina estas cosas y no porque uno ha hecho algo para obtenerlo o siquiera porque uno lo merece para expresar esto de manera sencilla uno podría decir nos disculpamos se podría decir que su humanidad ha sido revelada en luz de su majestad es decir espíritu habitando en cuerpo humano es la majestad porque uno somos así que ahora a ver disculpen un saludo un saludo de su majestad de su majestad Gracias.